Respire y sensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo lo todo Se queda sin la boca Al fin de la tristeza La tristeza no es lenta Las simples cosas Las cosas simples que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde hago la dignidad Y entonces comprende Cómo están los sentidos Las cosas que vivían Por eso muchacha En el corazón Sobrando el pertenso Que venga por el simple Y en las cosas simples Y en el corazón Y en el corazón Que no es simple Y en las cosas simples Y en el corazón Las cosas simples Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.